En otras noticias nos vamos hasta la península de Yucatán y es que la página PAX de México continuó operando a pesar de que existen 151 denuncias en su contra por violencia digital de acuerdo con la investigación de Border Hub. Pero esta no es una noticia reciente pues, de hecho ya van varios años que se están distribuyendo, vendiendo, compartiendo contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento y además muchas de ellas son menores de edad. De 2018 a 2021 se reportaron denuncias en Quintana Roo y Yucatán y aunque actualmente la violencia digital está tipificada en el delito del Código Penal de Yucatán, pues es necesario seguir trabajando en el tema. ¿O tú qué opinas? Cuéntanos a lo largo de esta transmisión cuáles crees que son las principales afectaciones de la violencia digital en niñas, niños, mujeres, adolescentes y en general en cualquier persona. O sea, hasta dónde puede traspasar las pantallas, cuáles pueden ser las verdaderas afectaciones en una persona.